¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi tatarabuelo junto con su hijo Desde algún lugar de Francia llegaron Y nació mi abuela, mis padres y hermanos Mis sobrinos y el amor Todo en algo Perdedores por miles de victorias Nadie como yo para darse cuenta Quiero seguir por otros caminos No tan lejos te adrogué Y al fin saber de vos y ver Qué frágil es y bello Y al fin saber de vos y ver Qué frágil es y bello Y al fin saber de vos y ver Qué frágil estoy y bello también Irá el amor No tan lejos te adrogué 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 No tan lejos te adrogué